Dos hombres que se movilizaban en una camioneta de estacas fueron capturados por las autoridades cuando se desplazaban por la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja. En este operativo de registro y control se les fue hallado dentro del vehículo, según la policía, material de guerra, el cual tenía como destino el sur de Bolívar. Municiones que al parecer iban dirigidas al frente de guerra de Darío Ramírez Castro del ELN, con injerencia en los municipios de Arenal, Morales, Cimití, Santa Rosa, Cantagallo y San Pablo. Las unidades del departamento de policía de Magdalena Medio sobre el sector de la Lizama logran ubicar un vehículo que venía con dos personas y traían material de guerra y armamento. Traían dos fusiles de asalto calibre 5.56, dos escopetas, dos pistolas Headsitzauer y munición para las mismas. Este material iba para surtir las redes del grupo organizado delincuencial ELN que delinque en el sur de Bolívar. Entre los capturados estarían alias Ricardo, quien según información judicial tiene antecedentes por los delitos de secuestro extorsivo y concierto para delinquir, y alias Freiman por los delitos de tráfico y porte ilegal de armas de fuego. Si a ambas personas le figuraban antecedentes, a uno le figuraba por homicidio, delito de homicidio y al otro por extorsión. Tenemos todas nuestras capacidades desplegadas junto con nuestro ejército para brindarle la seguridad y como resultado podemos mostrar estos elementos que fueron incautados y las capturas de las personas que las transportaban. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.